¿Cómo andan? Bienvenido, ¿qué cuentas? ¿Alesandro, todo bien? Muy bien, muy contento. ¿En qué país vive? En Argentina. Estoy contento, estoy contento. Y la verdad que estoy contento. A ver, cuente. Todas estas cifras, venimos de, junto con Federico, de tener un acto muy, muy lindo en cuanto a la recepción de las firmas que se juntó por la maldita reforma previsional. Yo firmé. Un millón de firmas, más de un millón, Federico lo va a decir ahora, se juntó a lo largo y ancho del país en una situación que veníamos diciendo que iba a pasar. Y lamentablemente pasó. Bueno, ahora sobre las consecuencias que hay, tenemos que empezar a hacer algo. Bueno, ahora la responsabilidad la van a tener los legisladores. Esperemos que la oposición completa se dé cuenta que... Por lo menos hay más de un millón de personas, de almas, como digo yo, que a lo largo y ancho del país se movilizaron para derogar esto, que realmente de prosperar va a aniquilarlo. Sin embargo, lo que debo decir es que faltaron otros de la oposición. Faltó la oposición. O sea, faltó la izquierda. ¿Dónde estuvo la izquierda? ¿Dónde estuvo la izquierda? Si la izquierda se supone que tiene que velar por los intereses, o dices, entonces no se quieren sacar la foto con... Acá te ascienden, muchachos. Acá tenemos que ir todos de la misma piola, porque si no, la piola no la van a poner adentro del cogote. Cristian, no, no quieren discutir. La otra vez, cuando estuvimos en tu programa, que estaba Miriam Bregman, y le preguntó, y Giorgio, que vos no estabas, le preguntó, yo estaba con el cartel del millón de firmas insistiendo que la gente viera, y agradeciendo a toda la gente que había... ¿Te acordás lo que dijo Miriam Bregman cuando Giorgio le preguntó? Dice, no, dice, ¿para qué juntar? Porque yo le reclamaba a nuestros representantes. Ellos nos metieron en este berenjenal de bajarnos el salario y todo. Y ella dijo, no, dice, lo que hay que hacer es juntar la bronca que ustedes tienen y salir a pelear a la calle. No, ya salimos. El 14 de diciembre nos tiraron gas pimienta, el 18 nos dieron palos para que tuviéramos y repartiéramos. Entonces, bueno, no es así. Nosotros tenemos derechos y tenemos que... Por supuesto. Y es el momento que todos tiremos la misma piola. Y no tirar la piola para que nos pongan el... El lazo del cuello. La verdad, hoy me dolió, hoy me dolió la izquierda. ¿Dónde está la izquierda? No estuvo. ¿Dónde está la oposición? No estuvo. Estuvo una parte de la oposición, pero esto trasciende el partido político. Cristian, ayúdenme a cerrar. No, 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 no Gracias.